¿Qué pasa? Si quieres tú más, siempre sufrirás. Una vez yo quise con todo el corazón, otra vez yo quise y fue mera ilusión, por eso tú que buscas más. Más te enamores, muchas alegrías tendrás, más un día sufrirás. Una vez me dijeron que sí me quería ir, que me fueras inventarlo, que ya no hiciera sufrir. Y a poco de pasar el tiempo, volví arrepentido, ahora sí buscando un consuelo, que ya no pude encontrar. Saludos a la chica de las hamburguesas y a los chicos de los telotes. Una vez yo quise con todo el corazón, otra vez yo quise y fue mera ilusión, por eso tú que buscas más. Más enamores, muchas alegrías tendrás, más un día sufrirás. Una vez me dijeron que sí me quería ir, que me fueras inventarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.